Fuerza Informativa Teleantioquia presenta Elecciones 2014 Antioquia Elige, Vote Inteligente Una alianza de Teleantioquia Noticias y Hora 13 Noticias A los colombianos, a los afrodescendientes, a los indígenas, a nuestros jóvenes Universitarios, estudiantes, a las mujeres ama de casa A todos y cada uno de quienes depositaron su voto por estas dos mujeres Batalladoras, sinceras, coherentes, fuertes y comprometidas con Colombia Pues a propósito de esas